¿Por qué no se había informado de esta novedad? Sabemos no, se ha hecho una intervención al respecto, enterada la novedad. Esto no fue informado al Consejo debidamente. Y en el día de ayer, con la doctora Gervasoni, que es nuestra asesora legal, hicimos una actuación pertinente en lo que es el sector de redes, demandando por qué no se había informado de esta novedad y por qué se había utilizado un camión que no está suficientemente preparado para transitar en caminos de piedra para un uso determinado. Esto trajo como consecuencia que levantó una piedra, un ripio, y dio en la novedad a tránsito. ¿Algo más que deberá, presidente? Simplemente agradecerle toda esta deferencia que tiene con nosotros en forma permanente licenciada. Muchísimas gracias.